VIP presenta las aventuras de Kike en un perro con manchas ¡Qué guay, Kike! ¿Quieres cogerlo? ¿Me dejas? ¡Cógelo! ¡Cuidado al perrito! Mira qué ropa para tirar Siempre, Kike Toma mi VIP Supra Plus es la solución Gracias, pero con esto tan incrustado no hay detergente que valga Tiene razón Otros detergentes limpian solo la superficie Por eso no eliminan la suciedad rebelde ¡Claro! Pero eso se acabó Ahora el nuevo VIP Supra Plus ¿VIP Supra Plus? Sí, el nuevo VIP Supra Plus con Intratex Entra en el tejido y la elimina de raíz Vea la diferencia ¡Qué maravilla! ¡Ahora lo tiro yo! VIP Supra Plus, rápido y sin flotar, elimina de raíz la rebelde suciedad